Entre senderos y bosques nativos podremos encontrar a Chucao Venturero, emprendimiento familiar que los llevará a explorar la hermosa localidad de Yegepe y sus alrededores. Cruzando el estuario del Reloncadí en dirección de Caleta la Arena hacia Caleta Puelche a 20 km de distancia por la carretera Austral está situado este lugar que no nos dejará de sorprender por su excepcional belleza. Pistas panorámicas únicas desde el volcán Yates que llenarán de placer a nuestros sentidos. En asociación con Código de Quemado se les dará recepción en cabañas hechas de madera y techo verde, acorde con su entorno natural. Y además podrá degustar de los más exquisitos platos típicos de la zona hechos con vegetales de su misma huerta y con productos frescos del mar extraídos por los lugareños. No deje de visitarnos. ¡Gracias!